Hoy estoy pensando en ti porque te huiste de mi si yo te quería Mujer, ayer te vi y recordé todo lo que yo por ti sentía No vivía en el pasado que viví junto a tu lado tantos años Aprendí que el amor es así, no debí estar a tu lado No le dimos tiempo a nuestro corazón No vivía en el pasado que vivió, todo cura pero es todo el amor Ya no hay nada que repare este dolor No le dimos tiempo a nuestro corazón No vivía en el pasado que vivió, todo cura pero es todo el amor Ya no hay nada que repare este dolor No vivía en el pasado que vivió, todo el amor es así, no debí estar a tu lado